Muy buenas, ¿qué pasó mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo en vuestro canal camisetero de confianza como estáis viendo en el fondo, es National Teams Time, tiempo de mundial y me ha apetecido hacer algo con las camisetas de selecciones que tengo en la colección. Aunque nos pueda parecer más o menos ético celebrar un mundial en las condiciones en las que se celebra el de 2022, sí que no se puede negar que las selecciones en este momento lo están petando y el contenido de selecciones, hayas dicho una cosa antes o hayas dicho una cosa ahora, es lo que está petando, redes sociales, informativos, etcétera, etcétera. Digamos que este no sería el vídeo para exponer una visión un tanto personal o moralística, pero a decir verdad, las grandes esferas del fútbol ya llevan un tiempo bastante podridas, es decir, un mundial en este país donde se celebra es deplorable, sí, evidentemente, y las pruebas están ahí. Ahora, a mí me sorprende, en absoluto, en el mundo en el que hoy vivimos, esto es lo más normal que te puedes encontrar, lamentablemente. Y me ha parecido un bonito y adecuado momento para rescatar ese tipo de vídeos que ya hice con la Liga y la Premier en los que me voy a Classic Football Shirts y miro las camisetas más caras que tienen, en este caso de selecciones, y veo cuáles tengo yo en la colección y a cuánto las venden ellos y cuánto pagué yo por ellas. Y unas cositas a comentar antes de empezar este top 5 de camisetas más revalorizadas de mi colección según Classic Football Shirts, que es la tienda más grande y más famosa de camisetas de fútbol. Eso no lo podemos negar ninguno, luego ya podríamos debatir un poquito qué tal los precios, porque la verdad es que buscando sobre todo camisetas de selecciones nacionales, me he llevado alguna sorpresa. De hecho, este vídeo no empezará con un top 5 en sí, sino empezará con dos sorpresas que he querido meter porque creo que valen la pena mostrar. Lamentablemente no hay ninguna selección sudamericana, latinoamericana, etcétera, etcétera. De hecho, todas son europeas porque para hacer este top 5 lo que me ha salido es europeo. Como os he dicho en alguna ocasión, yo tengo un Excel con toda mi colección apuntada y también qué me costó cada camiseta. Céntimos incluidos, por lo que para este tipo de vídeos va de lujo porque puedes hacer unos cálculos exactos y precisos. Aquí a mi derecha iréis viendo el pantallazo de la tienda CFS con el precio que tienen ellos, mientras yo os voy comentando. Estas dos son extra, no estarían dentro del top 5 titular. Camiseta de Portugal Eurocopa 2004, este template total 90 que nos gusta mucho a los coleccionistas. Esta camiseta la compré por 18,99 y ellos la están vendiendo ya a 89,99 libras, más o menos un precio similar a euros ya. Vaya, se ha revalorizado bastante y este me ha sorprendido porque hasta no hace mucho era bastante factible encontrarla. 50 euros ya era un precio que dices, guau, está aquí bastante top, ¿no? Pero sí que es verdad que a día de hoy, de un año a otro, las camisetas que empiezan a ser vintage se revalorizan como un tiro. Y otra de las sorpresas que me he llevado por 10 libras más que la anterior, pues ellos venden esta camiseta de la France, la segunda equipación que vistieron en el Mundial 2006. De hecho, jugaron la final de dicho torneo con ella. Pues a mí me costó 10,24 euros. Pensaba que me había costado 12 euros y cuando he visto el precio, joder, me costó incluso más barata. Esta camiseta me ha sorprendido mucho que cueste eso. En el anuncio pone una talla M en condiciones bien. He leído la descripción para ver que era bien. Incluso ponía que tenía algún pequeño agujero y demás. En cambio, esta camiseta que tengo yo está 100% muy perfecta y me ha sorprendido que esta camiseta valga casi 100 pavos. Ahora ya sí que empezamos con el top 5 y matizar que siempre intento que coincidan las mayores cosas posibles o que no sean cosas muy disparatadas. Es decir, si ellos tienen por ejemplo esta camiseta de Italia en talla de niño, no la voy a comparar con una talla de adulto. O si en una camiseta ellos tienen un dorsal y por esa razón vale 200 euros y yo no tengo ese dorsal, no la puedo comparar. Como mucho a lo mejor baila de una talla, de una M a una L, de una S a una M, cosas así, pero que el estado sea lo más parecido posible. Y por 124,99 libras ellos venden la camiseta black de portero de la selección de Italia del Mundial 2022, versión manga corta, sin ningún dorsal, sin ningún parche. Yo en este caso tengo la camiseta en versión manga larga. Ahora no recuerdo 100% exactamente si Gianluigi Buffon o Francesco Doldo jugaron más con camiseta de manga larga o de manga corta. Al caso es la misma camiseta, es un piezón, es del mismo año y a mí esta camiseta me costó 26,50, ¿vale? Creo que la diferencia es bastante notable, una barbaridad. Y la siguiente camiseta que veremos también empata precio con esta. Y es que por las mismas 124,99 libras, casi 130 eurazos, venden la camiseta de la selección catalana. Ellos la marcan como en el año 2002, pero también es 2001 y algún, creo que algún año más. Total, que ellos la venden por ese precio, esto es muy curioso porque es la selección de Cataluña, ¿vale? Que es muy vieja, pero digamos que es más random que una selección top, ¿no? Y me diréis, bueno, ya, pero ellos tienen la etiqueta, tienen la etiqueta. Pero es que claro, yo también tengo la etiqueta, es decir, es una camiseta nueva con etiquetas, 100% original, nunca estrenada, tal cual salió de la fábrica y se expuso en la tienda en ese año. Esta camiseta la compré hace varios años, de hecho, no tenía ni el canal de YouTube abierto. La compré en una tienda humana y me costó 25 euros. En aquella época era de las camisetas que decía, hostia, Xavi, aquí, oye, estás tirando, estás soltando billete, ¿eh? ¿Por qué? Porque me apetecía tener una camiseta de la selección de Cataluña, no tenía ninguna y vi esta con la etiqueta incluso y dije, joder, vale que es una pasta, para aquel momento, pero me parece una gran primera pieza para la colección y de hecho tiene el precio en pesetas todavía, que eran 7.990 que al cambio te lo marcaban como 48,02 euros. Es decir, yo esta camiseta la compré por la mitad de lo que valía en su día y ahora Classic Football Shards pues la vende muchísimo más cara. Y la próxima camiseta, la que abre el top 3, también me ha sorprendido mucho, más que nada porque puedo comparar su precio con la misma tienda CFS. Aquí la tenemos, la primera equipación de la selección de Italia para la Eurocopa del 2008, estampada con el dorsal del mítico Alessandro del Piero. La venden, la tienen a la venta talla S por 149,99 libras. Pues yo esta camiseta con el mismo dorsal, la misma talla y la misma etiqueta que te dice que esto no se ha tocado, la tengo en la colección y me llegó desde la misma Classic Football Shards. Y lo curioso es que esta camiseta la tengo gracias a las colaboraciones que hacía con todo sobre camisetas. Esta llegó por allá el año 2014, ¿vale? Y las colaboraciones con la web tan famosa y fantástica de estrenos de camisetas de fútbol te permitía tomar una pieza de máximo 30 libras. Es decir, yo cogí esta camiseta por lo que me costó menos de 30 libras en teoría, pero no pagué nada aparte del esfuerzo de hacer las notas para la web, ¿no? Del trabajo en sí. Que en este caso sí que se nota una inflación estratosférica de una camiseta que ellos mismos vendían por 30 libras, ahora venderla por 150 libras. Vámonos con la camiseta que ocupa el cajón de plata. Una pena que no haya alguna de estas del fondo porque personalmente pues me interesaría saber a cuánto las vende esta gente, pero la prota del top 2 en este caso es la camiseta local de Francia 1998, un classicorro del coleccionismo camisetero. En este caso ellos están vendiendo una pieza tal que así por 174,99 libras. Una camiseta en bastante buen estado, en este caso está en buen estado, talla L, la misma talla que esta camiseta, que a mí me costó 10 euros con 24. ¡Bum! Y es que tampoco hay más que decir porque es una camiseta que con los años se ha revalorizado bastante. Sería cuestión de mirar en otras webs, pero vaya, una camiseta sí que te cueste entre 80 a 100 euros es lo más habitual en tiendas especializadas. Si rebuscas en Wallapop, Vinted y demás puede que encuentres alguna cosita más económica. En este caso también la encontré en una tienda humana y, por lo dicho, de lujísimo. Pues nada, ahora nos toca irnos con la creme de la creme que tengo yo en la colección y que según CFS se ha revalorizado muchísimo y, en este caso, nos vamos hasta el año 92 con Cobi y Curro para ver esta primera equipación de la selección española marca Adidas y, nada, una pasada, nada, como ya estáis viendo, si la venden a 199,99 libras, 200 pavos. Yo por esta camiseta pagué 10,49 euros y siempre recordaré que la dependienta de la humana que me cobró la camiseta me dijo, joder, qué fea es, ¿eh? Hostia, cómo se pasan los jefes poniendo el precio, ¿sabes? Como en plan 10 pavos esta puta chusta, qué atraco, ¿no? Pero bueno, si a ti te gusta, chaval, pues adelante, listo, pues qué voy a decir, que es una compra excelente, un ejemplo del coleccionismo productivo que intento transmitir en este canal tremendo y, en este caso, ellos, es curioso también porque la marcan como player Isue, entonces he estado viendo cómo la describen ellos y las especificaciones de esta camiseta y, efectivamente, coinciden. La que no tienen marcada como player Isue, entonces creo que está por unos 150 libras, que, bueno, a ver, la diferencia entre lo que me costó y lo que vale sigue siendo elevada, pero creo que esta camiseta también es player Isue y, además, tiene un dorsal, en este caso, el número 14. Este es un detalle del que debería estudiar un poquito más, pero es que sé que es una pieza tan buena que, yo qué sé, ¿sabes? Que ya lo tienes como seguro, pero si alguien sabe más datos sobre ello, pues en comentarios están abiertos para que me lo explique y yo súper agradecido, pero sí que es verdad que Juan Disterroy Collection, que aprovecho para dejaros su enlace al canal de YouTube y a su Instagram en la descripción, porque vale la pena, ya nos conocemos por aquí, es un coleccionista de la hostia, cuando en un vídeo mostré esta camiseta me dijo, chaval, tú sabes lo que tienes ahí, de que esta camiseta es muy posible que haya sido utilizada, pero también por el primer equipo, o sea, por la selección absoluta, porque los dorsales de las categorías inferiores, ahora no recuerdo bien si estaban como más arriba o más abajo, y en este caso, los de la absoluta se colocaban en esta posición, ¿vale? Con los números justo debajo de esta franja amarilla. Pues nada, gente, espero que en comentarios me apuntéis qué os ha parecido el vídeo, qué os parecen los precios, qué os parece esta revalorización excesiva de las camisetas de fútbol. Digo excesiva porque a mí me lo parece. ¿Creéis que petará algún día? ¿Cuánto tiempo le quedan a las camisetas de fútbol para estar ahí en la cresta de la ola? Porque como muchas cosas puede que peten de un día para otro. Ojo, o que sigan muchos años y siga aumentando el precio, porque una vez suben las cosas es complicadísimo de que vuelvan a bajar. Pero como veis en este canal, desde el primer vídeo hasta el último, es posible conseguir camisetas de puta madre por precios muy baratos, pero hay que saber buscar, hay que trabajárselo, hay que ir, hay que ver, hay que tocar, hay que ensuciarse, tanto en físico como en online, porque en Wallapop y en Vinted estoy seguro que también puedes encontrar piezas de lujo por precios muy económicos. Incluso yo lo he hecho y vosotros cuando me mandáis los mensajitos por privado también me enseñáis algunas cositas que digo, joder, qué cabrón el niño. Y mira cómo soy que si estoy solo se me olvida. Joder, tenía apuntados los precios para hacer los cálculos generales. Lo he apuntado de dos maneras, ¿vale? Con las dos extra y sin las dos extra, lo que sería el top 5 puro y duro. Con las dos extra al cambio serían 930,05 euros el monto total de las 5, 6, 7 camisetas que venden en CFS y en las que yo me habría gastado 101 euros con 46 centavos. Bueno, tremendo. Y si dices, ah, bueno, Xavi, pues quítalas extra, quítalas extra, que no te tiene que haber salido tan a cuenta. Bien, pues con el top 5 que he ido relatando con las imágenes aquí al costado, al cambio de libras a euros serían unos 713,20 euros, mientras que yo me habría gastado en 5 camisetas, contando que una me salió gratuita 72,23 euros. Y lo dicho, tenéis los comentarios abiertos, creo que se puede montar un debate bastante interesante y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, que es totalmente gratuito y te va a gustar. Si lo estás, muchísimas gracias porque el numerito va creciendo y siempre es muy agradable e ilusionante. También comparto este vídeo que no sé bien bien de qué va, pero por las caritas que me han puesto tiene pinta de estar de puta madre. Así que, gente, más tarde o más temprano nos volveremos a ver en un vídeo por aquí o en las redes sociales. Adiós, nens.